Por tercera vez, los alumnos de la Universidad Experimental de Seguridad en Anzuategui, UNES, recibieron la clase magistral por parte del gobernador Aristóbulo Isturiz. En esta oportunidad se basó en el análisis de la conjuntura política del país, el análisis de los cinco objetivos del Plan de la Patria y el llamado a las autoridades universitarias a formar Mesa de Trabajos por la Paz. Los estudiantes y autoridades de la UNES agradecieron por este aporte educativo para la construcción de la patria y el desarrollo del país, tal cual lo estableció el comandante eterno Hugo Chávez. Haciendo énfasis en el propósito que tiene él, que tiene nuestro presidente, propósito en esta patria grande, en este sueño bolivariano. Y bueno, acá nuestras mesas de trabajo trabajan duro por el bloque político, porque queremos formar. Tercera vez, pues que compartimos con el profesor dándonos su gran cúmulo de conocimientos y una clase, nuevamente una clase magistral que comparte con nuestros estudiantes, con nuestro personal docente. Y más importante, pues el poder popular que está formando parte acá de las comunidades del punto y círculo de acá de la universidad.